Saludos mi gente linda de la familia Recia, aquí les quería mostrar los pajaritos de nosotros de la casa, algunos afuera y les quiero mostrar aquí adentro. Que los muchachos me llamaron hoy y me dijeron que nació un pajarito. Ahí está el papá, ahí está el cacarón, no se ve muy bien, se le ve solamente la colita amarilla, no quiero molestar mucho para que no vaya el papá a golpearlo. Ellos tienen como 6 huevos ahí abajo, pero no sé si todos los huevos que tienen son huevos fértiles. Ahí está Blanca, ahí está el otro, ese Melvin. Este pensaba que era varoncito, pero hembra, esa es la mamá de los pajaritos o pollitos que están naciendo ahora. Le pusimos Aureo, pero se quedó con Aureo, pero es hembra. Saludos a la familia Recia. Aquí está. Bájate para abajo, bájate. Muévete. Te vamos a mostrar aquí. Como le estaba diciendo, Nació un pajarito. Ellos tienen como 5 o 6 huevos ahí, pero que no todos los huevos que tienen son fértiles. Quiere decir que no todos los huevos que tienen van a nacer. Ellos primero tenían 3 y de los 3 nada más servía 1. Pero después de esos 3, ella siguió poniendo más huevos. Entonces, esos otros huevos que ella puso, eso no lo llegamos a chequear, ya puso como 4 más. Entonces, no sabemos si eso van a sacar, pero ojalá que sí que saquen. Ya sacó uno. Ese es el papá que está allá adentro. Y esta es la mamá. Y esa es la mamá que está ahí. Ella bien mansa. Ven, 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 ven. Ahí está, mira, qué linda. Bien mansa. Esto era un videíto para que ustedes vieran los pajaritos de nosotros y cómo se están reproduciendo. Reproduciendo. Blanca, ese es Blanca. Ven. Blanca y Aureo yo lo compré. Ven. Blanca y Aureo yo lo compré cuando yo estaba en chiquito. Y yo fui la que le di de comer a ellos. Yo lo crie dándole comida. Entonces ella es mansa. Este manso a veces viene donde me iba a mover. Ay no. Ven, 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 ven. No quiere. Miren mi gente, tenemos dos pajaritos. Hoy apareció otro pichoncito. Ahí está el papá con los dos. La mamá está comiendo ahora. Miren. Qué cosa linda. Quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos. Ay, ay, ay. Bueno, aquí sí va a haber pájaro por un tubo y siete llaves. Por un tubo y siete llaves van a haber pajaritos. Aquí tenemos cinco y más eso dos. Siete y más, ay, 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 ay. Y más siete huevos. Siete más siete son catorce. Bueno. La familia Recio se está poniendo grande. Vamos a ver si mañana tal vez saca otro pichoncito. No. Vamos a ver. Y más. Vamos a ver. Gracias.